Música Guayaquil avanza indetenible en progreso y en libertad Y hoy la homenajeamos con 432 obras que estamos entregando Y con todo un programa de festejos que la ciudad debe disfrutar La libertad se ha respirado siempre porque la libertad no se puede enjaular El espíritu de libertad e independencia y eso, la rebelión contra la opresión Y yo creo que Guayaquil tiene fundamentados pilares cada vez más fortalecidos Precisamente por el esfuerzo cívico, emprendedor, solidario y rebelde de los ciudadanos de Guayaquil